¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random, en concreto a Meme Random 428. Y sí, sí, me acaban de diagnosticar y tengo COVID, ¿vale? Tranquilos, tranquilos, tengo las dos vacunas, así que bueno, pues os recomiendo que os vacunéis porque gracias a eso estoy bastante, bastante bien. Tengo mucho moco y muchos estornudos. Aparte de eso, estoy como una rosa. Así que vamos a reírnos un rato y a olvidarnos de esto, ¿vale? Mandadme en los comentarios vuestras más ayudas, vuestras ponte bien, ¿vale? Porque todo el mundo sabe que si te envían ponte bien en el comentario, tú te pones bien. Mientras tanto, en las frases de la movilidad de mi barrio, pásame si puedes. No lo vi venir. Mientras tanto, en el Tok Tok, si tu novio se molesta cuando besas a otros chicos en una fiesta, ahí no es. ¿Ay, qué? Valorate, ternero hermoso. Muere, Mr. Beast. Los amigos... ¡Qué desgracia es esta! Ahora van a ser pobres. Pero revisa si trae dinero. Mientras tanto, en la aplicación Countdown, la hora de tu muerte y destino... ¡Uy, uy! ¡Uy, chicos! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Tiene pinta de funcionar eso, ¿eh? Para nada una estafa. No me lo creo. Esta app es muy rara. Mi hermano la usó y la verdad es que me dio mucho miedo, chicos. Pero pasa que cuando la usó, la app dijo que solo le quedaban tres semanas de vida. Pasaron las tres semanas y nadie se lo esperaba. Pero al final, foto el que lo lee... Pues yo sí que me lo esperaba. Bien hecho. Mientras tanto... ¡Profe, no me dejes activar mi micrófono! ¡Qué bueno, hijo! Ya me tenías a... ¡Qué profesor más sincero! ¡Caray! Tecnologías del 2100 aparecen en mi patria. ¡Ay, ay! Ya quisieras tener una de esas. ¿Y funciona? Porque me mola. ¡Ay, ay, ay! ¡Recuerda mi... ¡Coco! ¡Ay, qué fue! ¡Qué bueno, está agurrado el coco, eh! ¡Ay, pero qué bonita relación! ¡Hasta me dan ganas de meterme! ¡Basta! ¡Basta! ¡Zor! ¡Basta! ¡Qué cólera! ¡No, no! ¡Qué cólera! Hoy especial COVID. ¡Y solo encontré para mí! ¡Jejejeje! ¡Ay, ay! Bueno, lo intentamos. Mientras tanto, en el Tok Tok, multa por usar bikini en la playa Italia 1957. ¡No, no! ¡Pero qué linda! ¡Hay que saber apreciar la belleza de chicos! ¡La verdad que está bastante interesante! ¡Telelégrafo de la minita! ¡Cosa bonita! ¡Árbol genealógico de la minita! ¡Oh, claro! Entiendo. ¿Su nieta ahora mismo estará? ¡Instagram de la nieta! ¿Lo veis? Lo sabía. ¡Cosa hermosa! ¡Tumba! ¡No, no! ¡No! ¡Tumba de la minita! ¡Loco, cara! Debe tener 300 años ese chaval. ¡Qué verdad que de esa foto lo hace tanto! ¡Vaya! Cada vez se está poniendo peor, eh. ¡Está loco, está loco! ¡Golosos! Creo que ya es hora de tener un hijo. De repente me muero y no queda un retoño de esta leyenda. ¡Modo sexo permitido! Eso es de verdad. ¡Dime el aviso! Eso es de verdad. ¿O es un meme? No, necesito saberlo, eh. Me preocupa. Ahora va a darle la vuelta al móvil y nos vamos a asustar, ¿no? Oh. ¡Paiterman no guayjón! Joven se disfraza del superhéroe para declararse, pero es rechazado, chicos. Lo que quería para nosotros. ¡Hay alguien más, oíste! ¡Me enamoré de alguien más! ¿Sabes por qué todo el océano es salado? Porque todo lo dulce te lo llevas tú, bebé. No, no, no. Yo sí caigo con esas, ¿ah? No, yo sí, yo sí. Maldita sea. Yo lo entojero. Frases para enamorar a las chiquititas. ¿Cómo puede alguien tan bonita como tú vivir en un lugar tan sucio como mi mente? ¡Wow! ¡Oh! Eso me ha gustado. No es lo mismo echarse una clase en línea que echarse una línea. ¡No, no, no! Aguanta, aguanta, aguanta un momento. ¡Droja! ¡Droja! Yo estoy seguro que los subs no han entendido este meme. ¡Marihuana! ¡Claro que sí! Yo sé que lo he entendido, lo siento. Así que sos hombre. A ver, nómbrame 17 tipos de destornillador. El de estrella. El de punta. ¿Qué es todo esto? El plano. El... ¿Qué es lo que nos gustan los hombres por cómo nos tratan su personalidad? ¿Casi se capa a esa mentira? Mientras tanto, nadie me creía capaz... ...de convertirme en piloto de helicóptero. ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos! Los helicópteros deberían ser eternos. Estoy muy orgulloso de ti. Algunos centímetros más tarde. Accidente de helicóptero en Nevada. Una mujer de 23 años estrella en su primera semana de pilotaje. No puedo creer lo inútiles que somos. Se acerca un perrito a olerte. En la calle. En el aeropuerto. ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Que no te das cuenta! ¡Ya valimos! ¡Chicos! ¿El guapovirus tiene cura o ya valí? ¿El guapovirus? Ay, cómo quisiera ser maestra de tercero. ¿Y para qué? Para pasarle al cuarto, chiquito. Ey, bro. Estoy vendiendo sandía a buen precio. Baratito nomás, baratito. La mitad a 15. Y la entera. Te la traga. Se la comió. Chicos, chicos. Se la comió. Soy psicóloga. Me ha dicho que sentir que algo malo va a pasar se llama ansiedad. Y no ha sentido arácnido. La vida es una mierda. Cuando crees que estás bien, viene la vida y te pega una hostia. Cuando le pido un día libre a mi jefe y me despide para tener todo el año libre. Ay, ay, qué chévere. Bueno, ahora tienes todo el año. Yo solo veo ventajas. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Mi mamá. ¿Y por qué ya no viene el Diego a la casa? El Diego cuando estuvo en la casa. Mientras tanto, en YouTube, los tatuajes más impresionantes del mundo. Ay, 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 ay. Aguante. Chóferes del autobús cuando se ven. Pilotos de avión cuando se ven. Te dan una semana. De vacaciones. De vida. No. Y así fue como Timmy murió. Va a ser en otro idioma porque el faraón hablaba en otro idioma. No, 29 mujeres. Pero cuando encuentras la correcta, tiene 100. Me ha pillado. ¿Tengo que admitir? Que me ha pillado. Frase para enamorar a la chiquita. Si no tienes quien te apoye, yo te puedo apoyar contra la pared. Vale, no veo por qué no. Vamos allá. Tengo una gana de que me pase algo paranormal que es increíble. ¡Oh, Anabel!